pelea de sumisa versus dominante obviamente yo soy la dominante reacción de la reacción en el fondo todo mundo reacción de la reacción chavales yo soy pepe mago que es esto lo hice crea mi mago y dije que el nombre le pongo el nombre un hombre así pezuñín lo primero que se me venga a la cabeza que pepe el mago era como que el nombre así el primer nombre que me saltó a la cabeza y cuál es el meme no entiendo cuál es cuál es el chiste cuál es la gracia lo dijo pepe el mago pepe mago no entiendo que tiene pepe el mago que tiene no entiendo emmy tu dominancia destacó igual que mi dinero desaparecido jaja mira ching y